este oposo que más hizo tener una vacina tiras un flow pero de barrio loco de barrio también porque voy a ver cuánta gente alucina andar es el pelo que anda por gris el sapolio le ha llorado a mar y para que se lo haga y no se lo voy a hacer pero al menos que me pague tres mil pesos lo poder con talco que le eche talco y una cabeza mira no te quejes porque no he visto la otra moda mire mamá mire cadena de barco como pensé que mi mamá lo que te creo mi mamá te había ayudado y el cerebro se te había refrescado ya que había cambiado de ambiente pero mira mira qué belleza cuando andaba aquella maria que era como como cadena de perros para que no te sintas ofendido tenía que el sobrino suyo para el vino mío disculpe mamá no estoy también es primo cuál es el país que todo mundo es familia hoy hoy para este hombre me quiero campana sobre campana cuál es el país que tiene que todos son familia china porque son iguales españa porque todos seis sentidos bueno mira será que tienes alguno por ella hablando una cosa por otras cosas que verdaderamente me interesan porque lo que ustedes hablan a mí no me importa realmente yo les pongo atención por educación y por no estar adentro de mi casa encerrada porque ya me vi todas las áreas entonces mira a ver necesito que me ayudes en algo por ahí me vino un chisme que quieren desbancarnos otra vez a mar y a mí mira yo yo te voy a decir algo al pastor le gusta jugar conmigo yo no voy a andar jugando a mí que me diga al barro como dicen aquí los hondureños y los jóvenes al barro que me diga el pastor me quiere sacar yo me salgo de la iglesia pero eso sí no me voy a ir sola me voy a traer toda la muerte que está aquí toda la gente de aquí del barrio toda la gente la vamos a sacar porque él debe reconocer que nosotros le hemos metido el lomo y lo hemos apoyado en venta ahí si me llama cuando quiere que ande en la venta que venga a bar y que venga así también nos deben de valorar ese problema en iglesia que a veces a las hermanas no las ponen a hacer los que hacer hito y aquel llamemos a la manita fulanita de tal para que haga la sopa llamemos la manita está para que a los tamales pero cuando es de honrar o hacer de poner las aplicadas o no las ponen a mí no me he puesto tienen años de no ponerme a predicar el problema y la verdad que tengo espina me la tengo que sacar yo déjame averiguarte eso entonces no sólo nos quieren sacar de ahí nos quieren sacar del barrio porque el pastor ha reunido a la gente de acá también pero aquí no va a poder mamá este trabaja para mí mira pero próximamente estoy pensando en que voy a hacer una reunión del patronato escuchen bien lo que les estoy diciendo anoten ustedes deberían de cuando se sientan conmigo deberían de agarrar papel y lápiz porque siempre tienen algo que aprender porque yo les enseño que voy a aprender de vos yo hoy de la vieja escuela usted viene naciendo hasta ahorita y usted no le va a decir que usted no se despabila gran bomba sorta usted camina donde va vicente donde va toda la gente escuelita bueno pero no tiene no tiene dirección usted no tiene identidad sola y se vale que este vestido que yo no regalé y juez por cierto en este barrio control aquí bueno yo lo que quiero es que nos apoyes mirar así te lo voy a decir cuando la palabra y escuche de cuando lo que te voy a poner red del cuarto es lo que voy a hacer es más mirar ojalá me venga a cortar la luz bueno no me arregla del contador me arregla el contador más pagado primero para ganar a pago porque le pintábamos ese pelo entonces si antes me dejé más bien y lo peor que con un tinte quería comprar no quería comprar y hablando de hablar antes cuantas bolsitas de cloro usaron y usaron de más barato pero lo único que te digo es de que vos tenés que ayudarnos a nosotros porque vos me debes la vida papá porque mi mamá te creo desde que tu mamá mira te dejó abandonado mi mamá fue tu mamá y ojo y después yo me he responsabilizado con vos anda arreglar el contador que ya mañana viene el recibo y me va a salir el recibo pero heavy mira te voy a pedir un favor bajieron de la hermana que ya sandra bola que tiene el negocio que vende valias afuera y le decís te pones ahí mira te voy a dar pistos le vamos a dar pistos pongas en cuenta usted en cuenta yo mal porque está bien viva no importa a veces que sacrificarse está todo por la lengua no hombre te pones ahí porque no dejan comer ahí pero voy a hacerte loco y de no aquí me voy a comer las validas hermanas para ver si llega la otra hermana que ya estelina que hermana que crea la que es problemática ella es la que nos está metiendo problemas por paso entonces mira te quedas ahí comiendo te echas tus baleadas te echas tu fresquito no hay problema aunque lo paguemos nosotros pero le traes la información pero hay de vos y ven y sin nada si bueno ahorita te voy a arreglar el contador vamos a ver cómo salga de pedir a la escalera al vecino con esto si ya voy me aguanta mirar es si quedas pegado ahí por este aguante chabacán tranquila bueno le va a hacer el favor a que era para ir como a las siete y media se pone ella bueno eso bueno y así para que para que miremos amar y vivir y está bueno y el 9 a dónde salió esa nueva hermana las de que se trata de una parejita y ahí sale uno que le va a gustar un papá bueno bueno haz clic en me gusta y síguenos como acceso cristiano en facebook y